Se murió de plumonía, en su tierra lo quería. Se murió de plumonía, en su tierra lo quería. Se murió de plumonía, en su tierra lo quería. El morocho Mosquera, era de mi color, se ganaba la vida. De Colombia a Nueva York, tenía su camioneta, con rines de diamantes. Y hablando de mujeres, tenía muchas amantes. Se murió de plumonía, en su tierra lo quería. Se murió de plumonía, en su tierra lo quería. Pedro Ruiz, escucha esto amigo mío. Lo enterraron en silencio, un silencio penebroso. Ay que tristeza, pese negro, que vida fue poderoso. Sus amigos en un avance, se extrañaban su regreso. La pistola enfurecida, se quedó con el secreto. Se murió de plumonía, en su tierra lo quería. Se murió de plumonía, en su tierra lo quería. El morocho Mosquera, era de mi color, se ganaba la vida. De Colombia a Nueva York, tenía su camioneta, con rines de diamantes. Y hablando de mujeres, tenía muchas amantes. Se murió de plumonía, en su tierra lo quería. El dinero y la codicia, se convierte en osadía. Se murió de plumonía, en su tierra lo quería. Difundieron la noticia, que se murió de plumonía. Se murió de plumonía, en su tierra lo quería. Se murió de plumonía, en su tierra lo quería.